Ya. Amigos. No sé qué pasó. Bueno, Yohana, ¿va a venir o no? Ya me aburrí usted. 30 minutos. Estamos esperando y no mire nada claro. No se ve nada, ¿serio? Ya se terminó el helado y no ha venido. No ha venido. Porque mis esperanzas porque venga es como el helado. Mira, cada minuto se derrite más. No, hombre, se derrite no. ¿Será que no, Yohana, que me está derriendo? Pero de los nervios. Doña Yohana. Justo, Yohana, por... No, no. Mejor no. Pues, ¿qué le dijeron? Pues, Ivana, cuéntanos a fondo. Que tengo que esperar a alguien aquí. A las 12 y 35 bajamos. Y mira que hora es. 1 y 13. Me van a dejar con los colochos hechos. Ya se lo dejaron. Y usted hasta se vistió bien. Hasta se pintó el pelo. La dejaron vestida y alborotada. Hasta se dibujó bien bonita. La dejaron vestida y alborotada. Me dejaron vendida. La dejaron vendida. ¿Usted qué le va a decir a esa persona cuando venga? Le va a dar un... Un su cachetadón. Una lección que no se la van a volver a... Pero, ¿qué le dijeron? Pues, cuéntenos. Que van a venir aquí. Pero, ¿quiénes? Así, así a detalle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tipo? Pero, solo me citaron aquí, pero me dejaron esperando. ¿O será que doña Ivana nos mintió? ¿Usted dijo que ella no iba a mentir? No, no va. No, de que nos haya mentido, no nos haya mentido. Pero, ¿quién? Ella ya no miente. Ella ya no miente. Pero, ¿quién la citó? Esa es mi pregunta. Solo me dijeron que tengo que esperar, pero miren, una hora no aparece. Y que íbamos una hora esperando. Aproximadamente. No, hombre. No, hombre ese, como media hora, algo así va. Sí, como media hora. Es que sí se siente que, como estamos sentados. Como no hemos hecho nada, no sabemos. Como estamos sentados, por eso sentimos que ya pasó como una hora. Pero es como media hora o 40 minutos. Ay, Dios mío, doña Ivana. Entonces, ¿qué va a hacer al final? Pero, miremos. La dejaron plantada. Usted, doña Ivana, y la pregunta es. Si esa persona hubiera venido, ¿qué le decía? Obviamente, si una persona la cita a alguien, es porque algo, o sea, algo tiene que ver ahí. Entonces, por ejemplo, si le hubiera pedido un beso, ¿usted se lo daría? No. No. No, pero entonces, ¿por qué viene? Entonces, ¿por qué vino? Para ver qué, qué... ¿Qué quiere y quién es? ¿Qué es lo que le iba a decir, va? Ajá, más que todo, pues, aclarar. Ya me aburrí usted. Es raro eso. Me dejaron plantada. Ya me aburrí usted. No se apura, ya está suena en el lugar. Ay, Dios mío. Se terminó su heladito. Ya que sal. Ya que sal era su helado, mamá. Sí, ya que sal. No, de verdad. Solo ese heladito. Solo ese heladito cuesta 58. Y cuatro minutos se lo terminó a comer. Pero está rico, mamá. No, es que vale la pena ese helado. Vale la pena. Nunca había comido helado así, mamá. Bien, siempre me gusta darme mis gustos cuando estoy trabajando. No, es que no se me quedó con nada. Es culpa, mamá. Discusa, mamá. Discusa, mamá. Discusa. Cuando... Cuando me tiene el fero de que hacer un caldo, tiene que comerlo, pues, a ley. Me llevan a llevarlo, entonces. Espero y lo haya comido bien. Sí. Y lo haya disfrutado. Espero que lo haya saboreado bien, bien. Yo vi que... Un rico. ¿Verdad? Un rico. ¿Como él dijo que de vainilla, dijo? Sí, estaba rico. ¿Cuál es tu sabor favorito o preferido? Vainilla Vainilla Igual Dígalo Vainilla Chocolate Yo tengo dos sabores La palanca y la verdura No te podría decir cuál elegir, vamos Porque entre mis sabores está el de fresa y el de vainilla Ustedes me van a elegir las fresas con crema ¿Queso fresa? ¿Ah? ¿Queso fresa? ¿Queso fresa? ¿Quién es fresa? ¿Son pasteles? Víja Ivana ¿Y no lo que probó ahorita? Ah, eso era ¿Pero este era solo de queso? ¿Ese era solo de queso? ¿Ese es pie de queso? Pie de queso Pie de queso ¿En serio? ¿Sí? Viene Ivana, a usted le gusta la fresa No sé que usted es el de Pero viera que el de queso fresa es rico ¿No le gusta? Porque lleva fresitas, ¿no? Es bien Está mezclado ¿Cuándo vamos a Sarita mucho a comer un heladito ahí? ¿Cuándo nos inviten? ¿Cuándo me invitan? ¿Cuándo vamos a tener la bachana? ¿Yo los invito a ustedes pagar? ¿Cuándo pagan? Así hemos dicho, muchay Siempre Nunca salimos Yo conscientemente no puedo ir a mucha bachana ¿Algún día, muchay, algún día? ¿Algún día? Sí, porque a veces Sargo nos dice Muchay, vamos ahí a disfrutar algo Y solo pájaros No, no No, porque él no puede pagar todas las cuentas Usted ya es suficiente Con los que nos ha dado Bueno, entonces Yo no sabe nada Yo no sabe nada ¿Ah, no sabe nada? Bien, hombre Cuando mi papá quede presidente Vamos a ir a comer Cuando Don Guaracha quede presidente Ahí vamos a ir ¿A dónde? A comer En una limosina Sí ¿Vos qué vas a decir? Mi papá te sirve Yo lo voy a llevar en avión Bueno, quería tocar este tema, ¿verdad? Lamentablemente Solo queríamos Bueno, mi persona quería Comprobar Comprobar Sus actitudes de Doña Giovanna Y hasta qué extremo llega ¿Cómo así? No entiendo vos ¿Cómo así vos? En pocas palabras Miren, pues Les explico En pocas palabras Fui yo que le llamé Y me hice pasar por otra persona Para citarla hasta aquí ¿Pero qué le dijiste? ¿O qué? Que si nos podían ver Entonces yo le dije Tal vez pasara algo Entonces Giovanna dijo que sí En la llamada Entonces ¿Por qué nos dijo Que ya no nos iban a mentir? No, pero yo estoy hablando Claro ahorita De que ¿Cómo? Dejaron plantada Y ahora usted aclara todo eso Sí ¿Pero cómo está eso? O sea, por eso era La insistencia esta La insistencia De venir ¿Pero qué le dijiste? ¿Pero qué le dijiste? Ivana ¿Usted qué le dijeron? Díganos la verdad Lo que él dijo O sea, que él le dijo Que él era un suscriptor Y que la quería conocer Supuestamente Supuestamente Pero Pero eso no quiso venir solita Porque La mera verdad Yo aquí le estoy fiel a Ronnie Y la mera verdad Que Por eso nos dijo Que vinieron nosotros Cuando se trata de piel O sea Mira, una persona Por ejemplo Si la quiere ver Mira Este es un consejo sano Si una persona No la quiere ver Mejor que ir a su casa O sea Si no pasa nada ¿Verdad? Pero vino usted Doña Giovanna Y vino hasta aquí Imagínese Hasta que extremo llega ¿Pero por qué no me dijiste A mí antes entonces? ¿Vos? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Hasta qué extremo llegas vos? ¿Hasta qué extremo llegas vos también? Bien loco Porque vos sabés Los compromisos que ella tiene Y vos los citás Espérate Ahorita te voy a ver guiar yo Vaya pizca No, es que mire Mira pues Es que mire Yo Y no solo está metiendo A brocas a Doña Giovanna Sino que a todos Pero mira pues O sea De que yo Este incluso ¿Cómo? ¿Cómo me explico? ¿Hasta la prueba a Doña Giovanna? ¿Qué sale mentirosa a Doña Giovanna? Yo puse a prueba a Doña Giovanna A ver hasta dónde llegaba ¿Cuál es el motivo Del por qué La estás poniendo a prueba De la voz Para ver cómo te dio Giovanna Si es fiel o qué Sí Sí Pero este mira Ella dice que vos le dijiste Que vos eras un suscriptor Y nos querías conocer Sí pero Pero en especial a ella O sea Venimos todos Entonces Sí Por ahí venimos también Lo que queríamos saber Era por ejemplo Si ella me decía Ah venga a mi casa Aquí estoy Mira pues A su casa no te puede llevar Loco No pero O sea Mi asistencia mía Era de Tu asistencia Ajá Conocerla Sí Conocerla Entonces Vino ella Dijo No En mi casa no puedo Mejor miremos En otro lado Pero mira pues Yo en mi punto de vista Si ella fuera infiel Como tal vez Él dice Que la está poniendo a prueba En ningún momento Nos hubiera dicho Nos hubiera dicho Que la acompañara Es que ella dijo Que un suscriptor Quería vernos Y que pues La citaron a ella Ah bueno Dijimos Pero no dijimos Que era una cita Y pues este Es el loco Pero no nos imaginamos Que este iba a ser Sí Porque no lo dijo Aunque sea Nos hubiera dicho En el carro Sí hombre La estoy poniendo a prueba Pero puchica Ya tenemos ratos Esperando aquí Y Me vergué a mi Me tome Me tome Con mis huevos Yo se lo ve ¿Quién venía Para dejar el carro? Ah no Pero yo ¿Qué tengo que ver ahí? Nada Y mira que Yo todavía elijo La averiguaste Bienvenida ¿Qué vamos a ir? Porque puchica Hasta la playera Al mismo color Trae vos Sí vos Eso No Ivana ¿Por qué la chalacana Esa también? Esa es hueca Ivana Yo ya venía Sí No 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 Allá tiene la playera negra Allá tiene la playera negra Sí No Es una negra Ahí la vamos a mostrar Ahí la vamos a mostrar Ahí está No Qué pajero Bien ¿Cómo no? Andá a sacarla Andá a sacarla Para que de verdad Vean ahí Es que vos Corre querías que saliera Ayuana Sí Es hueca Porque eras doña María Cristina Ahí como que medio Es que se enojo vos Ajá Como que qué rarito Que vaya a salir Sí ¿Cómo va a ser eso? Ahí está Están metiéndote O sea Causando problemas Entre ellas ¿Qué tamaño me da? Su suegra Su suegro Y su madre Sí O sea Causando problemas Entre las paredes Sí Hombre Qué frío Ah Tico güey Ese quiere una su buena Una su buena Huerguía O sea que este Este vato estaba Poniendo a prueba Doña Giovanna Para ver cómo era Si era fácil Pero qué a vos Te mandaron O qué O por qué O de vos nació No me mandaron Me dijeron Me dijeron Que hiciera esa prueba Doña Giovanna Ver hasta qué Extremo Llegaba No me dijeron No me dijeron